Son 10 palabras por equipo, dos personas describen la palabra sin hacer mímica y otra persona adivina. El equipo que más palabras adivine gana. Si los equipos tienen igual número de palabras adivinadas, entonces ganará el equipo que haya adivinado en menos tiempo. Prohibido hacer mímica. ¡No! ¡No es bien! Increíble, gracias, Guachito. Pero ojo, no va a ser tan fácil porque Huevo Van estará metiéndole cantidad de papelitos para dificultar este juego. ¡Arrancamos! ¡Estamos listos! ¡El tiempo corre! ¡Ahora! Es un transporte con tres personas. Un transporte con tres personas. Tiene dos llantas. Un transporte. ¡Colequivo! ¡Auto bus! colectivo autobús pasa pasa a donde vas a orar a donde vas a orar a donde vas a orar a rezar a Dios acércate más al micrófono a donde vas a orar a rezar a Dios a donde vas a orar a la iglesia correcto más cerca al micrófono más cerca al micrófono Cuando tomas en la mañana Cuando tomas en la mañana Lo que tomas en la mañana es el desayuno Café, café Una taza de café El aparato te hace el café Una taza de café El aparato te hace el café, el aparato Desayuno, el desayuno El aparato Más cerca el micrófono Cuando terminas de comer Te limpias con una Servilleta Correcto Vamos Estefanía Se lo comen con leche En el desayuno se lo comen con leche Los señores encantan comer El café No, los señores les gusta, lleven la lonchera Más cerca el micrófono Vamos Luciola ahí El que encuentras en la jungla El animal café El que encuentras en la jungla Animales ¿Cuál? ¿Cuál animal café? Peludo León No, peludo Oso, oso, oso Derrama en rama Derrama en árbol ¡Van picando! ¡Mono! ¡Mono! ¡Correcto! ¡Acertó! ¡Italo! ¡Es blanca ¡Fuerte la torta! ¡Fuerte! ¡Ponga la torta! ¡Ponga la torta! ¡Ponga la torta la torta! ¡Con un cuchillo! ¡Correcto! ¡Ay! ¡Ponga la torta la torta la torta la torta la torta la torta! ¡Ponga la torta la torta la torta! ¡Lo que uso me pongo las manos para trabajar! ¡Reloz! ¡Reloz! ¡Lo que uso las manos para trabajar! ¡Sí! ¡Reloz! ¡Lo que uso las manos para protegerme! ¡No te escucho! ¡Para protegerme! ¡Para protegerme las manos! ¡Guante! ¡Guante! ¡Sí! ¡Guante! ¡Correcto! No te escucho No te escucho No te escucho Vito Muñoz tiene algo que no es el avión Pero no te falta que tiene una hélice Habla despacio No, no aguanta Lo que tiene visto Muñoz para llevar a las chicas a tus novias A otras ciudades Anillo ¿Qué? Anillo Lo que tiene visto Muñoz No es un avión, es otro espacio Lo que vuele, lo que vuele en el aire pero es un objeto Lo que vuele en el aire es un objeto Pásala, pásala, pásala Habla fuerte Lo que me pongo en el cabello cuando no tengo ¿Perdón? Lo que me pongo en el cabello si soy calvo Eh, peluca, 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 peluca Oye, esos mandes que se sacan del aire estudiando para defender a la gente ¿Qué? Los mandes que estudian para defender a la gente En un juicio Cuando te meten, cuando te bajan un juicio Tienes a alguien que te defienda No, yo soy un, yo estudio para hacer una profesión que es para defender a la gente No, habla bien, habla bien, despacio Un man que estudia, hay jurisprudencia, ¿qué está leyendo? El que estudia en jurisprudencia, ¿qué título saca? El que estudia en jurisprudencia, ¿qué es el título? El que ayuda a atacar a la gente de la cárcel El que defiende a los detenidos Habla despacio El que defiende a los detenidos El que estudia jurisprudencia, tú sacas un título, ¿quién es? Sigue, sigue, sigue Sigue No me va a escuchar Los que tomo en el desayuno Leche, café Ya, sigue Siguiente El señor de la noticia está aquí, no se escucha Hugo, Hugo, Hugo El que me cura, el que me cura cuando estoy enferma Doctor, 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 sigue Siguiente La que huele la escoba ¿Quién? La que huele la escoba Bruja, bruja, bruja ¿Qué es? Cuando uno se va a una fiesta Y porque quieres estar con tus amigos Contrates a alguien que sirve las cosas ¿Cómo se llama? Cuando uno se va a la fiesta, ¿qué? Mira, cuando yo hago una fiesta Y contrato a alguien para que sirva los tragos ¿Cómo se llama? No te... repite, repite Yo... Que sirve a los platos cuando yo hago una fiesta Y contrato a alguien para que sirva los tragos La comida ¿Cómo se llama esa persona? Chef No, no es la persona que sirva los tragos Así, chico Ah, me cero, me cero, me cero Correcto Lo que tengo en la casa Afuera de la casa Lo que tengo y riego todos los días Lo que riego en mi casa todos los días Por la mañana Este... Sigue, 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 sigue Sigue, sigue Sigue Lo que tengo en mi casa Y lo riego todos los días por la mañana ¿Qué riegas? ¿Qué le tiras agua? ¿Qué le tiras agua? En la mañana Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo Tenemos una queja que hacer Una queja Están haciendo bulla Están haciendo bulla Los señores de la noticia Y no dejan de escuchar Y no me parece ¿Por qué le dieron cuatro minutos a ellos? ¿Por qué esta gente es bulla? Por favor Que se retiren los señores Que hacen bulla Muy bien, muy bien Entonces Cuatro minutos ellos No, no Es que cada uno termina La cantidad de palabras En el tiempo que puede Allá procedemos Todo el programa Entonces comienza Tomás No, lo que pasa Hugo es que nadie Te hizo bulla Cuando tú estabas participando Igual ella No, no No, no Espérame 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 Señor la voz Ok Compate Ya había perdido Más de tres palabras Y llevábamos ya cuatro minutos Que era el tope Se puede decir Muy bien No iba a lograr Más de siete preguntas Espera, espera, espera Espérame Espérame Espera, espera Ven para acá Don Hugo Babilanes No pelea la bulla Los participantes Por favor Por favor La noticia va ganando Espérame un ratito Espérame un ratito Va a ser Va a ser confiscado Los palitos Vagas Estoy confiscando Estoy Me voy a quejar Don Hugo Babilanes Me están confiscando Si yo me voy a quejar La barra La barra también está Seguida Por favor No, no Necesitamos que hagan silencio Por favor Público presente Silencio Hay que hacer silencio Para continuar Hagamos silencio Sino el equipo Si no el equipo Queda automáticamente Descalificado Vamos Así es Silencio por favor Cuando están participando Un momentito A mi no me parece Que nosotros Los combates Sacamos perjudicados Porque Desde que estábamos jugando Había una bulla Tenía un carnaval Fomado Y no se escuchaba nada De una vez Venga Acá las denuncias Son rapiditas Aquí Hagamos una cosa Que vaya la noticia En la comunidad Que yo la entiendo Muy bien Por favor Señor La voz Ok Vamos a demandar esto Ante la OEA Porque la verdad Que es un muy delicado Problema Tú sabes Tú sabes Chico Que esta cosa Está bravado Está bravado Para que nos invitan Claro Si ya saben Que somos relojosos Para que nos invitan Muy bien Vamos A arrancar Se viene El club de la mañana En el circo A la cuenta Que no se estén quejando Y ahora sí Le toco de serio Pero antes Antes Para resolver este problema Veamos esto Por favor Ya mismo Hasta